El spinning es uno de los ejercicios que ayudan al cuerpo en muchas maneras, ya que a pesar de hacer pierna principalmente, el instructor puede cambiar la frecuencia del pedaleo y la resistencia del movimiento adaptándolo a las necesidades del alumno, así como representa beneficios para el corazón, el estrés, dolores y lesiones, contra el envejecimiento y los huesos. Un lugar muy conocido entre los victorenses sin duda es Spinning Center, que está por cumplir casi 10 años y donde su propietario, Jacobo Villanueva, comentó para la Cámara de Expreso TV algunos detalles de esta manera de ejercitarse. La verdad es que el Spinning es lo mejor en cardiovascular, porque es bicicleta, lo mejor es correr, bicicleta y nadar, y ahí en pará son complementos, entonces este es un ejercicio básico cardiovascular, es muy desgastante y también es fácil porque tú puedes mover tus piernas y poder acelerar tu ritmo cardíaco y aguantarlo porque, por ejemplo, a correr es diferente, tienes que mover todo tu cuerpo y si tienes que bajar la intensidad, tienes que caminar y aquí sí puedes estar moviendo tus piernas. Seguramente entre las dudas más comunes se encuentra el que tiene de diferente tomar una clase de Spinning a irse de paseo en bici o hacer media hora en la bicicleta fija que tiene en casa, pues toma nota. Bueno, la diferencia de tu casa es de que aquí nosotros les estamos exigiendo que hagan la clase, que se esfuercen, que muchas veces cuando no está alguien detrás de ti no lo hace, ¿verdad? También es que aquí tenemos diferentes programas de entrenamiento, todos los días van cambiando y también depende de la persona, no les podemos exigir a una persona que va comenzando igual que con otra que ya tiene más tiempo. No, pues yo se los puedo recomendar al 100, dado que también es muy entretenido, no es lo mismo de que tú te salgas a dar en vez y nada más, a que tú lleves una clase, a que tú estés conforme el mismo a la música, conforme a las demás personas y que alguien también te esté diciendo que hagas, ¿verdad? Sí, también lo complementamos con lo que son otros tipos de ejercicios, enfocados hacia lo mismo, ¿verdad? A que vayas tropeando tu cuerpo. Esto sin mencionar que además te ayuda a trabajar obviamente las piernas, pero también el femoral, los glúteos y el abdomen principalmente, con solo 50 minutos de clase diarios complementados con unos cuantos ejercicios más al final. Además que simplemente con que alcances los pedales puedes acudir a una clase, no hay edad específica para empezar o dejar de hacer spinning. El nivel de dificultad o resistencia se nivela de persona a persona, pero es una cantidad importante de calorías las que se queman y el tiempo en el que podrás empezar a ver resultados. Tú puedes ir notando los cambios tanto como un mes, como una semana, o sea, depende de cada persona. Otra cosa, el proceso de cambio para que realmente a una persona se le vea la diferencia puede ser de tres a cuatro meses para que se le note realmente una diferencia. Pero tú, conforme te vas cuidando con la alimentación, lo puedes ir notando rápidamente por las semanas. Y se queman aproximadamente, por cada 10 minutos de clase, 100 calorías. Entonces termina uno quemando de 500 a 600 calorías por clase. Por la hora en que se imparten las clases de Spinning Center, tampoco hay mucho pretexto para dejar de asistir, ya que la primera es a las 6 de la mañana y posteriormente, en la tarde a partir de las 6 hasta las 8 de la noche, con un costo de 450 pesos y 100 de inscripción, dejando abierta la opción para quien guste tomar una clase de prueba. Estamos en el 6 Carrera, del lado derecho en la parte de arriba, los contados aquí a que conozcan el Spinning Center, espero se den la vuelta y van a ver que les va a gustar mucho. Para los que quieran adelgazar o mejorar su figura, aquí estamos para hacer el video. Para Expreso TV, Ana Hernández y Ángel García. ¡Suscríbete al canal!